¿Por qué me parece una cuenta atrás sobre los controles de legado en el bloque de noticias? Si tienes esta pregunta, este es tu vídeo indicado. Vale, pues vamos rápido porque ya van 4 veces, no van coña, ya llevo como 40 minutos aquí y me quiero morir o algo, tío, es un asco de vida. 40 veces que se me olvida activar el micro. O sea, 40 minutos. 40 putos minutos, llevo como ya 5 o 6. Yo es que sinceramente no lo entiendo. Es que lo activo por no sé qué y lo desactivo, así que venga. Lo de la cuenta atrás es porque en dos días van a hacer cambios por lo de la asistencia de ayuda porque está demasiado OP, demasiado overpower, demasiado cheto, como tú lo quieras decir. Así que van a tocar ajustes y se reiniciará tu configuración, tu sensibilidad, como lo quieras llamar. A menos de que le des aquí a copiar legado y activar. Así que nada, hace eso. Para si quieres ver, para el vídeo, si quieres ver los ajustes y todo eso y lo activas y todo eso. Si no, si eres gilipollas y quieres que no se te acuerden, pues ya está, no lo hagas. Y vamos directamente a la otra, el otro tema del vídeo que sería que usar el modo lineal o exponencial, que son los dos modos de construcción y puntería que dan al juego. Así que vamos a empezar con lineal en construcción y al final del vídeo os diré mis sensaciones. Vale, ya estaría la construcción del lineal. Y la verdad es que veo... Joder, tío. Si es que de cagadas no salimos. La verdad es que veo lineal bastante bien para construir. Y si vamos ahora a la puntería del lineal. Pero vamos a empezar con las pump. Después ya estaría. Lo que hemos apreciado ha sido que se mueve bastante rápido la cámara. Y para precisión, como hice en su descripción, que la voy a enseñar, que creo que no la he enseñado, o si la he enseñado, ha sido muy rápido porque ya estoy harto de que se me hagan los gameplays y tardan mucho tiempo en hacer esta puta mierda. Define cómo se procesa el movimiento del stick de la vista del mando lineal. El modo que tenemos activado. Usa el movimiento del stick sin modificar. Se usa así el stick tal cual. Pero exponencial hace que los movimientos más pequeños del stick tengan menos efecto. Lo que aumenta la precisión. O sea que el stick va más lento en lineal, va más rápido. Y hace que no tengas una precisión tan alta como en exponencial. Vamos a seguir ahora con las caras. Sinceramente, mis primeras inversiones no me gustan. Sí, en cuanto a construcción, sí, bastante bien. Pero en puntería lo veo bastante mal porque se me da todo el rato la metilla. Y si realmente algún día tengo que usar esta configuración, debería acostumbrarme bastante tiempo porque si no, lo veo chungo. Así que vamos a pasar ya a sniper. Pues lo mismo es caro, básicamente. Lo veo chungo para puntería, pero para construcción bastante bien. Que sí que es verdad que los monigotes estos que se mueven son bastante difíciles de dar. Y además ayuda menos que la sensibilidad vaya, bueno, el joystick vaya demasiado rápido con esta función. Así que vamos ya a activar exponencial. Exponencial activado y vamos a jugar, vamos a hacer construcciones. Vale, construcción ya terminada. Vamos ya a la puntería. Vamos a empezar con la pump de nuevo. Sí que es cierto lo de exponencial porque he notado bastante mejoría en puntería, al menos en pump. Así que vamos a seguir con el SCAR. Vale, pues ya estaría SCAR. Me parece bastante mejor. O sea, es lo de la descripción. Para puntería, bastante mejor exponencial, pero para construcción bastante mejor lineal. Así que vamos a seguir con el sniper. Bueno, pues ya estaría. Y en conclusión podemos sacar, al menos para mí, ya os digo, probadlo vosotros. Me beneficia bastante más la exponencial. Me gusta bastante más para mi modo de juego, pero ya sé. Si vosotros sois mejores en construcción, lineal. O si usáis más la construcción, si os beneficia vuestro juego más la construcción, lineal. Si os beneficia más la puntería, exponencial. Y si lo tenéis ahí medio medio, si las dos la tenéis aceptable, o las dos mal, o las dos mega bien. Hacéis como yo. Metéis en creativo y probáis a ver cuál os parece mejor. Esa es la conclusión que he sacado en este vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado. Que os haya servido, que eso es lo importante de este vídeo y para lo que lo he hecho. Porque quedan dos días. Y nada, recordad lo de la sensibilidad. Activadlo, que quedan dos días. Así que eso, nos vemos.